Esta noche vamos a dedicar unos minutos a hablar del Festival de Cine, de la Semana de Cine de Medina del Campo, la 33 edición que en menos de un mes se presenta en la capital de España y que justamente en un mes levanta el terón aquí en Medina del Campo. Y que el mejor, que es su director, para que nos cuente los detalles hasta donde pueda leer, porque yo sé que Emiliano Allende siempre guarda esta última hora toda la información. Emiliano, buenas noches. Buenas noches. Hombre, guardar, guardar. Lo que pasa es que hay muchas cosas, unas cuantas cosas, que todavía están pendientes de confirmación. O sea, que no es que las guarde. Es que todavía no están cerradas. Antes de entrar en el material, sí que me gustaría recordar unas imágenes que precisamente ayer nosotros aquí mostramos a nuestros espectadores y era precisamente el paso, ahí la vemos, el paso de José Luis Cuerda por Medina del Campo, recibiendo ese Roel de Honor, que tuvimos la suerte de conocerle hace, creo que son 3-4 años ya. Sí, la edición número 29, pues hace el año 2016. ¿Hace 4 años? 2016. Va a hacer 4 años. ¿Qué recuerdos tienes? Maravillosos, hombre. José Luis Cuerda es el director de cine español más original de toda la historia del cine español. José Luis Cuerda une algunas de las grandes virtudes de lo español. O sea, el surrealismo de Buñuel, un poco la socarronería de Wenceslau Fernández Flórez, que le encantaba también. Y luego la inquietud social también, porque hizo películas de corte social muy interesantes, aunque por las que le reconocemos, son por El Bosque Animado y por Amarete, que no es poco, que no hay que olvidar que empezó a tener adeptos, pero después de la reposición, porque las primeras críticas no fueron buenas. En fin, podemos decir que Cuerda ha sido un cineasta de efectos retardados. Ese humor manchego que se está poniendo de moda, porque hay ahora buenos humoristas manchegos también, que podríamos decir que son buenos discípulos de Albacete. De Cuerda. Yo, el recuerdo que tengo de Cuerda es de una persona muy culta, muy profunda, con mucho sentido del humor, muy amigo de los amigos, muy amante de estar a pie de suelo, poco hollywoodiano, no me lo imagino por una alfombra roja de Hollywood, y muy solidario con la gente, y la verdad que era un hombre muy serio, era un hombre muy serio, que ha dejado una huella, ya digo yo, no creo que haya un director como él. Los hay, no se puede establecer mejores o peores, los hay, cada uno son como son, cada uno tiene su personalidad, pero yo creo que Cuerda es el director más original, más inclasificable, si se quiere, y desde luego uno de los grandes del cine español, que tuvimos el honor de entregarle el Roel del pueblo de Medina, muy contentos por eso. Y muy tristes ahora, a pesar de que él ha tenido la ocasión de rodar el año pasado prácticamente su última película, una película que tenía escrita desde hace 30 años y que nadie la quería hacer. Y tuvo que ser el hijo del que le propuso la primera película, el productor de su primera película, se llamaba Félix Tuzel, y ahora el hijo de Félix Tuzel, que es productor también, que se llama Félix también, que ha presentado como productor muchos cortos en Medina, que fue uno de los primeros que me dijo que se iba a comprometer a producir la última película de Cuerda, yo lo supe desde mucho antes, pues ha tenido la suerte de poder hacer esa película y nos ha dejado ese epitafio maravilloso que sin duda la gente volverá a ver ahora. Pues de verdad que nos alegramos porque un día el Festival de Medina pensase en José Luis Cuerda para ese robel de honor y justamente hace un par de días conocíamos esa triste noticia. Hablamos de la 33 edición, ¿qué podemos? ¿Ya conocemos la directora? ¿Se acuerdan? Sí, bueno, ya conocemos la directora del siglo XXI, que va a ser este año, y la actriz del siglo XXI, la directora Belén Funes, que además ya lo adelantamos justo unos días antes de los Goya. Ese era el propósito porque tenía yo la... Bueno, no es que tenga yo la marita magia que lo sé todo, pero tenía la ilusión y casi la certeza de que debiera ser ella la que se llevara el Goya, mejor directora Nobel, pero queríamos nosotros anticiparnos y efectivamente nos anticipamos y el domingo, sábado, sí, de los Goya, pues nos pusimos tan contentos viendo que la concedían el Goya. Y la actriz Greta Fernández, pues es una actriz revelación que estaba nominada también, pero bueno, no ganó, pero bueno, ya ganará porque hay que recordar que a la actriz que hace dos años le dimos el Goya como actriz del siglo XXI, que es Belén Cuesta, este año, esa misma noche, ha ganado el Goya como mejor actriz. De manera que yo creo que la trayectoria del festival continúa. El reto es mayor cada año, pero bueno, es para estar contentos. Hombre, además hay que recordar que es una actriz joven que tiene tiempo por delante, como antes comentabas con el caso de la encuesta, que tiene sus años por delante para conseguir ese Goya, ¿verdad? Claro, claro, hombre, en algunos casos lo hacemos con algunos que ya están un poco más consagrados, pero que son del siglo XXI. Pero la idea nuestra es que sean jóvenes. Y la de este año, desde luego, es muy joven. Greta Fernández es jovencísima, pero estamos seguros de que es una apuesta que, bueno, estamos seguros. Nunca se puede decir con la certeza del 100%. Pero creo que en los próximos años Greta Fernández nos va a dar muchas alegrías también. Hablamos de esta 33 semana de música, de cine, bueno, iba a decir internacional de música. Bueno, también hay música. Y es internacional esta semana porque Emiliano se ha batido el récord de naciones aspirantes, ¿no? Por eso digo que ya no es solamente nacional, es internacional. No, no, sí. En realidad el festival es internacional. Seguimos llamando semana de cine de Medina al Campo, pero bueno, ya hay varios intentos y nos lo han dicho que deberíamos de poner semana internacional de cine de Medina al Campo porque realmente, realmente lo es, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, este año es más internacional que nunca porque hemos recibido cortometrajes de 89 países. El año pasado creo que fueron 70 y tantos, 80 y este año han sido 89. Países como, no sé, Siria, Nepal, Senegal, o de África cada vez vienen más, más cortos también. Hombre, la mayoría son europeos y luego americanos, pero luego asiáticos también y africanos y algunos también de Oceanía, de Australia. Han venido buenos cortos también. En fin, Indonesia, podemos decir que el festival está llegando poquito a poco a todos los lugares del mundo porque allí llegan las bases, allí llega nuestro logotipo y allí llega el nombre de la ciudad. Yo no sé, Mileno, si notáis cuando visualizáis los cortometrajes el país que proceden. Mira, este por las características, sin saber, si antes de conocerlo... Es que no sabemos antes, ya sin querer, porque claro, en el momento que vemos el corto que está colgado en una de las redes que nosotros disponemos para que puedan ponerles, es que lo primero que ponen son los datos del corto. Corto tal, país tal. Hombre, algunos países ya sabemos que no son europeos, claro, he visto un corto de Vietnam este año que se ve en las calles de una de las ciudades de Vietnam, claro, eso no puede ser europeo. Sí, pero es muy interesante ver lo que pasa que la competencia en el certamen internacional deberíamos tener un periodo de tiempo más largo para poder, en vez de poner 14, 15 seleccionados internacionales, poder poner 30, 40. Así abriríamos y se verían muchos más. Pero claro, la semana dura nueve días, la gente también quiere ver largometrajes porque hay mucha gente... Claro, es un festival de cortos, pero también es de largos. Porque desde que empezó fue un certamen de largometraje de autor y así seguimos también. Y claro, no podemos hurtar a la gente que vea las grandes películas de autor que han ganado los premios en el último año. Esa es otra de las apuestas. Este domingo son los Oscars, pero nosotros ya hemos contratado, todavía no lo podemos decir, no hemos hecho pública la programación, pero ya hemos contratado películas que seguro que están nominadas, seguro y que alguna de ellas ganará alguno de los Oscars con toda seguridad. Este año 2.800 cortometrajes que se dice bien y pronto no para visualizar la mayor parte de ellos, ¿verdad? somos cinco personas. Hombre, es complicado, pero sobre todo porque vamos buscando un tipo de corto determinado. Entonces, al llegar, llega todo, llega de todo, llegan cortos de todos los sitios y lo mismo que digo, de todos los sitios llegan cortos buenos, regulares, malos y muy malos. Entonces, claro, hacer esa poda primera, esa selección, no es que sea costosa, es larga, larga de hacer. Costosa en el sentido de que cuando ves algún corto que es muy malo, evidentemente no le vas a ver entero porque sabes que no va a formar parte de ninguna de nuestras secciones es porque la calidad y la temática no dan para ello. Pero bueno, eso se quitan, eso se quitan solos muy pronto. Luego llega el proceso final en el que quedan pues 300 o 400 cortometrajes de los cuales pues van a estar solo unos pocos en la sección oficial, en la otra mirada, Fantas Medina, Castilla y León, los videoclips, que también es uno de los pocos certámenes en España de videoclips, hay que tenerlo en cuenta, esto es muy interesante porque los videoclips son un formato de cortometraje musical en este caso. Hablamos de que casi veis 600 cortometrajes cada uno, de las personas que os encargáis de... Claro, lo que pasa es que ya te digo que los importantes son los 300 o 400 finales que esos los voy a ver yo además de los que no hayan visto porque ya la selección final ya me hago el responsable absoluto, pero no por nada sino porque ya la idea de muchos años de lo que buscamos pues la tengo la tengo muy clara la cabeza y nos ha dado buenos resultados hasta ahora entonces hay que intentar mantenerla. No, pero la labor sí, la labor es importante y es un agobio porque en estos últimos dos meses no hemos tenido prácticamente horas de sueño viendo y viendo y viendo y viendo corto y llamando también a algunas distribuidoras que queríamos que nos mandaran concretamente su corto que se estaba terminando de rodar porque estamos buscando cortos nuevos cortos nuevos y buenos esa mezcla es la difícil porque buenos hay unos pocos nuevos hay muchos pero que sean las dos cosas eso ya es más difícil el cortometraje que se rodó en Medina ya está finalizado ya está porque siempre yo sé que bueno un año que no sé si el día de inauguración estaba todavía de viaje de camino a Medina hubo un año que hubo un problema sí bueno en tantos años ha habido tantas incidencias que si hubo un año que lo pasamos mal después de que lo grabaron más tarde claro pues luego tuvieron ya incidencias en la postproducción y finalmente pues tardó en venir pues prácticamente el día antes en fin no, esto ya no ha vuelto que va a suceder este corto se ha rodado hace mucho tiempo y está montado y la postproducción desde hace mucho tiempo ya va a ser un corto de los que va a estar muy bien que es decir el del año pasado estuvo muy bien también está ganando premios ahora bestseller en bastantes festivales el de hace dos años también ganó el premio al mejor actor en varios festivales y bueno el de este año que se llama Intermedio que es trata de un partido de fútbol en la época de la guerra civil entre dos bandos dos bandos que por tal parte no se llevan tan mal están jugando partido de fútbol cada uno vestido pues con los con los uniformes que tenía cada bando en fin hemos tenido que ir a rodar fuera del pueblo claro porque tenía se necesitaban hacer trincheras se necesitaba estar en pleno campo y el día que estuvo el rodaje pues habría casi 50 personas de equipo era un rodaje pues como como de un largometraje y hay actores trabaja Fernando Cayo actor baisoletano y trabajan muchos más actores conocidos porque es un corto muy coral trabaja mucha gente en los dos equipos hay gente conocida en ambos bandos y yo estoy he visto solo alguna secuencia pero no he visto el corto todavía así que estoy deseando verle puesto que es la gran la gran novedad la premier de nuestro festival me imagino que al igual que el director también los medirenses que se acercan hasta el auditorio quieren ver por la razón que sea no sé parece que estamos todos deseando ver cómo es el cortometraje sí porque de alguna manera es un corto levanta mucha expectación es un corto producido alimentado y alentado por el festival la gente sabe de alguna manera que bueno en algunos casos son lugares reconocidos en otros no porque depende del guión claro pero sí que en todos los cortos aparece rodado íntegramente el Medina del Campo como en este caso y se sabe que luego después va a llevar el nombre de Medina por ahí y que en algunos casos pues ha ido el corto muy lejos de manera que es algo que sale de Medina se produce el Medina y digamos que es como si estuviera horneado en Medina del Campo ¿qué nos falta por conocer? el actor y el Roel nos falta por conocer el actor del Chilo Tulo y el Roel de Honor que siempre está difícil siempre está difícil siempre está difícil pero cada vez menos porque ya el peso que llega el festival ya nos conoce mucha gente claro sí la lista la lista que tenemos es impresionante por lo cual no las invitaciones que hacemos si no vienen es porque no pueden entonces no no vendríamos porque no les interesaría y tal pero ahora las invitaciones que cruzamos que tienen que ser siempre agente de de prestigio claro porque el Roel de Honor hay mucha gente en el cine que merece el Roel de Honor hay músicos por ejemplo que todavía no hemos llamado pues al mejor compositor que tiene el cine español que está denominado los Oscars varias veces que es Alberto Iglesias por ejemplo que se me viene a la cabeza por decir un nombre de una persona que no sea solo un director o directora o actor o actriz también productores trajimos a alias que de Jeta pero quiere decir todos saben ya la importancia del festival lo que pasa es que las confirmaciones a veces son son difíciles porque en muchos casos son personas mayores o muy mayores y en algunos casos la salud falla y nosotros queremos estar seguros y aunque tengamos casi apalabrado un invitado como Roel de Honor hasta que no le tenemos cerrado al 100% pues no lo podemos decir yo para mí un logro importante fue cuando vino Enrique Cerezo porque es fácil posiblemente invitar a un actor que tenga edad o a una actriz pero por ejemplo como estamos comentando el caso de Enrique Cerezo sí porque se lo quisimos dar a productores y después de Elías Crejeta el productor más importante del cine español es Enrique Cerezo lo que pasa que la gente le conoce por su vinculación con el mundo del fútbol pero bueno Enrique Cerezo es dueño de los derechos del 60% del cine español y además es un hombre muy cercano porque yo he tenido que se lo hicimos muy buena relación y este último año en unos premios mediáticos que hay muy importantes en Ávila los premios Alcazaba que estaba invitado pues el premio principal se lo daban a él y coincidimos allí y se acordaba de Medina de mí de todo es decir Enrique Cerezo es un hombre muy interesante y que desde luego la vinculación con el cine al final será casi mayor que la que tiene con el fútbol hablamos ya de la 33 edición del Festival de Cine de Medina ¿qué tal Salud Goza ahora mismo? después de 33 años ¿ya es veterano? ¿ya es mayorcito? es un festival es un festival veterano es un festival conocido reconocido o sea es maravilloso yo el otro día estuve en la gala de los Goya en Málaga y bueno es impresionante vamos la trayectoria que tiene el festival se conoce o sea la valoración no es que no se valore Medina Medina se valora también por supuesto pero la valoración que hay a nivel nacional del festival es impresionante a mí me gustaría muchas veces que la gente lo supiera porque ahora mismo es un festival que está completamente reconocido desde luego como el mejor festival de cortometrajes sin duda porque la mayoría de los estrenos de los mejores cortos se hace aquí claro todo el mundo del cine lo sabe y luego esa trayectoria que hemos conseguido del paso del corto al largo que estamos dando premios a gente que está empezando a triunfar en el mundo del largometraje pues claro eso todo el cine español lo sabe y en ese sentido pues todo el mundo quiere venir a estrenar su cortometraje aquí ese es el reto que tenemos que seguir manteniendo y claro dar un paso más siempre es delicado porque ya los pasos a mayores tienen que ser la base de tener más presupuesto nosotros somos muy conscientes de que tener más presupuesto pues a veces se hace difícil pero los retos del festival en plan de crecimiento sería el gran mercado del cortometraje a nivel internacional yo tengo muchos contactos y eso le daría un salto internacional grande pero eso tiene un coste que si luego le evaluamos a nivel del impacto que tiene la ciudad en el mundo pues seguramente que lo justificaría sobradamente pero bueno no es el momento de pensar en eso es el momento de seguir manteniendo el festival tal y como está porque es un festival reconocido tiene unas señas de identidad por la que todo el mundo le conoce entonces eso es lo que tenemos que valorar y lo que tenemos que mantener y lo que tenemos que dar lustre todos los años para no perderlo que las instituciones sigan confiando en el festival sigan apoyándole le apoyan todas las instituciones nacionales regionales provinciales y las empresas privadas algunas locales y algunas a nivel nacional como Mister Plus el Banco Sabadell Gadi son empresas importantes a nivel nacional que están ahí Mercedes-Benz siempre apoyan al festival Mercedes-Benz claro y podría haber más también pero claro lo que abarca el festival es lo que es entonces tampoco el festival nunca ha querido ser más de lo que debe ser tampoco queremos que sea menos pero nunca hemos vendido algo que no pudieran ver la gente que viniera aquí eso es muy importante porque hay muchos festivales que nacen y nacen con dinero porque incluso las corporaciones o los ayuntamientos meten mucho dinero porque algunos son muy conscientes de que el cine y el medio audiovisual es el medio más importante que hay ahora para vender una ciudad veamos lo que está haciendo Andalucía lo que está haciendo Málaga que ha llevado a los Goya a Sevilla el año pasado es decir las comunidades saben que el mundo audiovisual Valladolid acaba de recibir ahora un espaldarazo impresionante de la comunidad europea como ciudad de cine solo tiene que saber Medina también porque es Valladolid pero en su provincia porque tiene un festival muy importante el festival más importante de toda la comunidad después de Valladolid entonces eso es lo que tenemos que mantener y lo que tenemos que cuidar y bueno en eso estamos seguiremos con esas conversaciones del balneario también claro si si eso esas son ya digamos forman parte de lo clásico del festival ahí se han debatido cuestiones muy importantes todos los años seguiremos con las masterclass es decir lo que es la estructura del festival se va a mantener y va a seguirse potenciando cada vez viene más gente de universidades incluso internacionales y todo esto y luego toda la programación que hacemos en sentido educativo para los niños el taller para los mayores ahí el ayuntamiento se vuelca todo este año también ya el taller de cine está en marcha tenemos que preparar el taller de niños es decir hay muchas cosas que poco a poco han ido calando también la programación que se hace por las mañanas matinal para que 3.000 4.000 niños puedan empezar a ver cine eso eso es muy importante y este año hablando de novedades dentro del ciclo del castillo que si que está anunciado ya ciclo de aniversarios el primer día la película que va es el gabinete del doctor Caligari una película mítica del año 1920 ese rodó hace un siglo película muda que es la que dio pie a todo un estilo el expresionismo alemán bueno pues este año por primera vez vamos a tener música en directo un pianista va a poner música original en el castillo a las imágenes de de la película de del gabinete del doctor Caligari y el pianista de Ricardo Casas que es un pianista experto en el expresionismo alemán porque eso no lo puede hacer un pianista cualquiera no se puede plantar delante de una pantalla y estar durante una hora y pico haciendo música que no sepa que puede ir y encajar bien en esa película por lo menos una novedad interesantísima sí ha habido cambio de gobierno ha habido también en diputación sí a nivel de Junta de Castilla y León ha habido cambios se ha cambiado la consejera Mar Saura la anterior Mar Sancho Mar Sancho la anterior los que están siguen apostando por el cine ¿verdad? sí en la Junta de Castilla y León yo ya me he reunido con el nuevo director de políticas culturales sí sí José Manuel González un hombre muy culto por cierto catedrático y bueno las impresiones son muy buenas bueno de hecho han renovado la ayuda que la Junta da al festival que es muy importante es la más importante después de la semilla y bueno a mucha distancia claro pero es la más importante de todos los festivales eso conviene saberlo también pues la han renovado el nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León muy importante también la ha renovado el Ministerio de Cultura y yo sí yo creo que sí bueno todo el mundo está bueno la Diputación también la Diputación también y el Ayuntamiento de Medina está encantado quiere decir la Concejalada de Cultura Cristina está volcada con el festival quiere decir quiere aprenderlo todo saber todo y en fin se ve que es una mujer joven muy con los ojos y los oídos muy abiertos dispuesta a colaborar de una manera muy eficaz lo cual pues nos encanta claro porque así debe ser se entendería ahora mismo que Ayuntamiento Diputación Junta Gobierno de España diesen un paso atrás con el Festival de Medina se entendería bueno no sé por parte siempre habrá gente que diga que se gasta mucho dinero en cine igual que se dice que se gastan otras cosas desde luego lo que sí que puedo decir a nivel general es que en cine en este país se gasta poco porque siempre pongo el ejemplo de lo que hacen los gobiernos de Europa España gasta 40 millones de euros en subvencionar el cine y Francia gasta 700 Alemania 500 Inglaterra 300 Italia 200 y pico es decir España gasta 30 y tanto cuando resulta que el cine español sigue siendo buena marca España este año estamos en los Oscar otra vez cual a alguno le podrá gustar el cine menos o más que eso es factible igual que a otros otras cosas nos gusta al menos pero negar la influencia que tiene el cine y los medios audiovisuales sería desde luego no tener una mirada amplia y en cuanto a medida pues hombre yo no lo entendería pero bueno yo creo que la gente tampoco las instituciones están todas de manera que parece que entienden la importancia del festival pero vamos claro todo depende de a quien le preguntes el día creo recordar el 25 de febrero martes de carnaval ese día vamos a Madrid vamos a Madrid no es obligatorio ir disfrazados no es obligatorio ir disfrazados vamos a Madrid sí bueno esa es otra de las razones que no podemos olvidar el cine en Castilla y León va con retraso con respecto a otras comunidades el cine hay que venderle el Madrid el Madrid está la productora las distribuidoras los nuevos que empiezan y lo tenemos a poco más de una hora muchos festivales me dicen que ojalá pudieran ir ellos a presentarlo a Madrid que son festivales que están mucho más alejados de la capital y en ese sentido ese día estamos vendiendo el festival pero estamos vendiendo Medina y pongo también un ejemplo los patrocinadores a nivel nacional yo recuerdo el último año que estaban encantados Gádiz estaba la dirección general de Gádiz viendo el ambiente la cantidad de gente de cine que había allí y estaban prácticamente bueno encantados ya nos dieron la renovación prácticamente para el año siguiente allí mismo Mercedes Benz el banco de Sabadell es decir los grandes patrocinadores son conscientes de que eso es lo que hay que hacer pero es que además yo que tengo todos los datos Castilla y León es la única comunidad que no tiene una sola distribuidora de cine de cortometrajes entonces claro tenemos que ir a Madrid que es donde está el grueso de todo esto o sea Castilla y León necesita seguirse vendiendo y vendiendo fuera y en este caso lo tenemos al lado además también no quiero dejar de decir que el lugar donde vamos es un lugar que la sede de las GAE que nos cede gratis porque antaño íbamos al círculo de Bellas Artes que era un lugar maravilloso también emblemático pero nos costaba un dinero al alquiler que cuando ya vinieron las rebajas porque no hay que olvidar que este festival ha tenido más presupuesto que el que tiene ahora estamos manteniendo el presupuesto en los últimos años pero este festival ha tenido más presupuesto que tiene ahora y tuvimos que acomodarnos claro un festival cuando tiene un nivel determinado puede tener una rebaja un poquito una subida si le pegas una bajada sustancial el festival se cae el festival desaparece será otra cosa completamente diferente digo de este y lo digo de los demás hay festivales que han caído que han caído pues porque subvenciones han abandonado porque tampoco se ha hecho la gestión bien en fin por muchas razones pero vamos los festivales que tengan más de 20 años 25 años es muy difícil ya que alguien piense en dejarlo y hombre la sede de las Gae no desmerece ni mucho menos al círculo a mí sinceramente el edificio me gusta más el de las Gae no bueno yo a mí también el edificio del círculo bueno tiene salones que están muy bien pero no se puede comparar es que el de las Gae es un palacio pero vamos un palacio que ya quisiéramos tener eso ahí para poderlo tener todos los días y disfrutarlo no nos podemos quejar de las Gae en ese sentido lo único que nos obliga a ir antes antes eran las 8 ahora es a las 7 porque las normas de allí obligan a cerrar antes pero bueno tampoco es importante creíamos que iba a ir menos gente porque era a las 7 en vez de a las 8 porque también la gente en Madrid pues tiene sus trabajos pero vimos el año pasado que la gente acudió igual o sea que contentos y bueno y allí daremos el pistoletazo de salida pues Emiliano muchísimas gracias por venir contarnos hasta donde has podido prácticamente todo nos falta conocer bueno los detalles importantes el actor y buena parte de la programación la programación sobre todo pero todo vendrá ya en una semana sí porque ya tiene que digamos quedan 3 semanas para que se presente por lo tanto ahí lo tenemos ya a la vuelta de la esquina los jurados y quien vendrá y demás los premios de honor especial en fin eso es lo que se está gestando ahora no podemos decirlo sí porque yo siempre digo que parece que cuando llega el festival esas semanas son nueve días como que es cuando más trabaje Emiliano y no es verdad ahí trabaja pero cuando más se está trabajando Emiliano es equipos ahora Emiliano el equipo está trabajando ahora pues yo diría casi que 18 horas al día ahora mismo no hay tiempo que perder porque digo hay muchas cosas que están es así todos los años no nos engañemos y además es en todos los festivales porque yo conozco a los directores de festivales importantes que están prácticamente trabajando todo el año pero es igual cuando llega el último mes o mes y medio se produce esa especie de embudo en el que todo se acerca todo llega todo se tiene que resolver y cada vez es el momento terrible luego el festival pues tiene que ir razonablemente bien porque si lo hemos hecho bien antes claro tiene que ir bien Emiliano muchísimas gracias gracias a vosotros